Entre el negro y el nude se disputó el trono de la alfombra roja. Candidatas Silvia Abascal con este voluminoso diseño de pantalón escondido. Estefan Roland, que es un diseñador maravilloso. Blanca Suárez por un muy transparente Elisa. Yo en cuanto vi este vestido me enamoré. Juana Acosta espectacular con encaje. Elegantísima Macarena García de Gaza y Lentejuelas. Me enamoró desde el primer momento. Y Michelle Jenner, también en nude con plumas desde la rodilla. Ese fue uno de los colores más elegidos para la noche del cine. Como este mural, de Clara Lago. Con los hombros al aire, Belén Rueda o Aitana Sánchez Gijón. Y mucho escote, pero por detrás, con tatuajes, adornados con colgantes o con grandes lazos como el que lucía Dapne Fernández. Y casualidades, tres de las nominadas a Mejor Actriz eligieron el azul. Inma Cuesta de Iván Campaña, Nora Navas de Gabriela Cadena y Mariana Álvarez, que se llevó el Goya de Miriano Cariz. Ellos, casi todos, mucho más discretos. El presentador de la gala, Manel Fuentes, entró de Berino. Gusto especialmente como llevaba su smoking, Álex González. Es de Dolce & Gabbana y La Pajarita también. Y como siempre, también hubo errores. El más sonado el de la exministra Carmen Alborch. Variedad de tonos para una noche en la que el color más deseado, una vez más, fue el del bronce. ¡Gracias! ¡Gracias!